ZTE bloqueará teléfonos del mercado gris, Meta va a la baja y TikTok apuesta por los juegos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de octubre de 2022. Google Cloud anunció el lanzamiento de Blockchain Node Engine, el cual considera un alojamiento de nodos administrable completamente para el desarrollo de Web3. Google Cloud ofrece un servicio administrado para la creación de nodos en un entorno de desarrollo seguro y tiene como objetivo mejorar el desarrollo de la Web3, como decíamos, y esta herramienta viene del equipo asignado a principios de este año enfocado en activos digitales. El fabricante de celulares chino ZTE lanzó un comunicado para informar que deshabilitará los equipos de importación irregular que hayan llegado a México. La compañía enviará un mensaje a los smartphones de los que no reconoce su importación y que pudieran llegar a través de terceros como AliExpress o en el mercado gris para después bloquearlos. El mensaje dice, este equipo no funciona correctamente porque no fue diseñado para las redes de México. De acuerdo con la compañía, esta acción viene debido a que no puede hacerse responsable por el cumplimiento de las normas de garantía aplicables a los dispositivos importados, ya que esos fueron diseñados para otro tipo de mercado. Ford anunció que disolverá Argo AI, una compañía enfocada en el desarrollo de vehículos autónomos de la cual era copropietaria junto con Volkswagen. Los ejecutivos de Ford dicen que la compañía se enfocará en sistemas parcialmente automatizados de asistencia al conductor debido a que no hay una ruta aparente para la comercialización exitosa de vehículos completamente autónomos en el futuro cercano. Ford también dijo que no ha podido atraer a más inversores interesados en Argo AI. Después del más reciente reporte a inversionistas por parte de Meta, en donde se anunció que las ganancias se redujeron a la mitad durante el tercer trimestre debido a la falta de inversión en publicidad ocasionada por la actual recesión económica, varios inversionistas retiraron sus acciones, lo cual se refleja en una caída del 28% en su valor. La venta empezó ayer y continuó con la reapertura de mercados este jueves, mostrando una de las devaluaciones más dramáticas en Wall Street en una empresa de Silicon Valley. El costo de la acción de Meta está alrededor de los 100 dólares en este momento. Su máximo histórico fue en julio del 2021, cuando llegó a los 371 dólares. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Financial Times reporta que se espera que TikTok haga un importante anuncio relacionado a videojuegos la siguiente semana. La aplicación de ByteDance ha ofrecido juegos a sus usuarios en China desde 2019 y un grupo limitado en el resto del mundo desde 2021, pero sin gran capacidad de descubrimiento. El informe dice que los juegos llegarán a una pestaña dedicada dentro de la aplicación, contendrían anuncios y desde esta también se podría comprar contenido adicional para los juegos. El informe espera que este anuncio se lleve a cabo el 2 de noviembre en un evento llamado TikTok Made Me Play It. Se espera la presentación de presentadores por parte de EA, 2K, NetEase, Games y otras compañías desarrolladoras. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast El negocio del streaming es uno de los que ha tenido un crecimiento impresionante en los tiempos recientes y podemos considerar a tres grandes líderes del mercado. Por un lado, en el streaming de producciones originales tenemos a Netflix. En otro lado, en producciones gratuitas, podríamos decirlo de esta manera o en un servicio que se ofrece gratuitamente, es YouTube, que también recordemos que es el segundo buscador más usado a nivel mundial. Y finalmente, para el video en celulares tenemos a TikTok, que se ha logrado establecer como un líder del mercado en ese sector y es una plataforma a la que le tienen miedo otros competidores en Estados Unidos. Recordemos que por eso le han copiado funciones, incluyendo al mismo Google con YouTube, ¿no? Es interesante ver cómo tanto Netflix como TikTok se han estado enfocando en el terreno de los videojuegos y sus apuestas van en serio o eso es lo que nos están diciendo. A nivel mercado, el desarrollo, por ejemplo, de un título de videojuegos, pues te lleva bastante tiempo, pero es más redituable ya que puedes llegar a generar ingresos de miles de millones de dólares, mientras que, por ejemplo, en el cine, pues eso se reduce y usualmente son raros los casos, a menos que seas Marvel, Disney e incluso ya ni ellos, que te genera una película que pueda producir más de mil millones de dólares. Entonces, efectivamente, te toma más tiempo el desarrollo y la preparación de un videojuego, pero los dividendos usualmente valen la pena. Se espera que para el próximo 2 de noviembre TikTok tenga un gran anuncio sobre la manera en que incursionará de manera masiva en este sector. TikTok ya tiene una presencia muy importante en 150 países y más de mil millones de usuarios. Facebook tiene más del doble y YouTube también tiene muchos más, pero el crecimiento que ha tenido TikTok, pues lo pone sobre la mesa, ya que también los usuarios más jóvenes son los que utilizan esta plataforma. ¿Por qué se tiene tanto interés en este mercado? Bueno, cuando tú eres un consumidor semiactivo, tiendes a interactuar mucho más y de esta manera es más fácil que tengas la atención dentro de la plataforma. Cuestiones como dentro del mismo streaming, en el caso de Netflix, recordemos que pues usualmente te vuelves pasivo y hasta la aplicación o la plataforma de repente te pregunta si sigues viendo qué onda, ¿no? ¿Estás ahí todavía? Y TikTok, debido a que tú mismo estás haciendo la curaduría y estás pasando de videos rápidamente de uno al otro, ya que usualmente son de contenido corto, pues tienes esta relación más estrecha con la plataforma y con el dispositivo con el cual estás viendo el contenido, ¿no? Hemos tenido un desarrollo muy interesante por parte de distintas plataformas. Recordemos que Zynga ayudó precisamente a establecer a Facebook como una de las plataformas principales gracias a los juegos que se estaban ofreciendo ahí y que tú podías jugar dentro de Facebook concretamente. Netflix ha adquirido distintos estudios para incorporar sus juegos y ya está comprando, ya compró otro estudio recientemente para desarrollar sus propias franquicias, ¿no? Y por otro lado tenemos a TikTok. No sabemos exactamente qué va a presentar y el hecho de que vaya a haber conferencistas de distintas compañías llama mucho la atención, particularmente porque tiene a personas que vienen precisamente de Electronic Arts. Vamos a ver si lanzan juegos enfocados que fueron o versiones originales o son ports precisamente para que se puedan jugar dentro de la plataforma. Cabe destacar que TikTok tampoco es como el rey Midas. Este sí ha tenido un crecimiento impresionante, pero por ejemplo lanzó una versión de su aplicación en la cual es su copia descargada de Beer Reel y honestamente a nadie le gusta, nadie la usa. Tiene pésimas críticas en cualquiera de las versiones del Apple, del Play Store o del Google, de la tienda de aplicaciones de Google o de Apple. Entonces, pues vamos a ver cómo se funciona esto. Todo va a depender precisamente de la manera en la cual logran hacer la implementación y lo más importante que no sea intrusiva porque va a estar como una pestaña dentro de tu aplicación de TikTok en la cual ya tienes por lo menos dos pestañas principales en este momento con TikTok Now y con TikTok. Llega esta de juegos y si de repente ves vas a ver mucha publicidad o muchos comentarios de que si quieres avanzar en tu juego más rápido, compra este extra. Híjole, vas a alienar muchísimo a los a los posibles usuarios que a final de cuentas tú querías sacarles dinero y no lo vas a poder lograr. Lo que mencionábamos hace rato también tiene que ver con el hecho de que hemos tenido otras plataformas como Snapchat y Facebook y más recientemente Google que han estado incursionando en el terreno de los videojuegos y honestamente no les ha funcionado o ya no están apostando tanto por esto. Vamos a ver si TikTok todavía tiene la magia y la puede adaptar en esta nueva incursión que tiene ahora en este terreno pasando del video al videojuego. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre otras incursiones de TikTok en otros mercados, revisa nuestro episodio 177 en donde hablamos sobre la venta de boletos de Ticketmaster desde la plataforma de TikTok. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. ¡Deseo que tengas un genial jueves!